Música Entonces estamos en la Ciudad de México ¿Y hoy es? ¿Qué fecha es? Diecisiete Diecisiete Y es viernes diecisiete Fíjense que Aquí es el tres el número nefasto En mi país es el diecisiete Sigue viernes Diecisiete Diecisiete cero tres Veinte Veintitrés Juan Juárez, ¿no? Sí ¿Qué edad tienes, Juan? Cincuenta Cincuenta, ¿no cuentas? Cincuenta ¿No cuentas? Cincuenta ¿A qué te le digas? Soy arquitecto Arquitecto Pero también tengo un negocio De llevar paquetería en Estados Unidos ¿Y paquetería? Paquetería ¿Llevas o traes también? Llevas Llevas ¿Nombre de mi papá, Juan? Juan ¿Y mamá? Paz Paz Es decir, que Juan está en paz Juan Paz 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 Tres hijos Tres hijos ¿Sus nombres y edades? Mi hija mayor, Fanny, veintitrés Fanny, con lo de N Sí Juan Veintitrés Juanito Juanito Veinti Y más de diecisiete Listo Si tuvieras que imaginar un paisaje bonito ¿Cuál sería el bosque? ¿Por qué los anunció? Bosque Bosque ¿El bosque de la China? No De México ¿Para ahí no se perdió la China? No No Un mexicanito se perdió No ¿Me das tu número de celular y tu correo para tener aquí la ficha? Veintiuno 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 Dos Veintiocho Trece Trece Noventa y tres Noventa y tres Noventa y tres Setenta y nueve Siete nueve Y tu correo ARQ ARQ Punto JJR Arroga Jornel.com Listo Suelta Y Y Eso me parece impaciencia Pero la ansiedad del futuro también De trabajar bien, de trabajar fuerte, de hacer todo lo correcto para que haya una buena imagen de negocio y entonces Contra uno se confiere confianza, eso nos ayuda a crecer, es decir, le llamaríamos perfeccionismo Sí Me extrema, mucho Entonces es el perfeccionismo, no es la ansiedad, la ansiedad es generada, causada por eso Yo creo que sí, lo que pasa es que ahora con las, por ejemplo, yo me pongo nervioso y como mucho Y ahora lo empiezo a controlar, antes no lo controlaba Por eso yo hoy ya ve de peso hasta más gorda Y creo que por mi ansiedad De alguna manera Tengo reflejos condicionados O sea, respuestas inmediatas, involuntarias hacia mi familia Que a veces no son gratos Un grito o una respuesta dura Y lo he ido corrigiendo Pero tengo como una preocupación con mis hijos y sobre todo con mi hija mayor De que han comunicado, la educación que han recibido Busca contagiar un poco, sobre todo a ella De ser igual ansiosa Tocquea, rápido, también toquea, perfecta, toquea Y ahora lo veo, ya veo que sufre Y me preocupa Pero creo que Y cambié hoy de otro modelo También hay otro de Hay otro que es muy noble Muy noble Es decir, eres ansioso Perfeccionista, impaciente Y las respuestas Descontroladas Si tienes ansiedad por esto Y como has transmitido Es decir, también por esto hay una ansiedad Y vas retroalimentando Y creciera Y creciera Y tienes ansiedad por esto Pues hasta hace poco yo decía que era bueno porque me ayudó a crecer Me ayudó a estar donde estoy Pero no es una forma O sea, fue bueno porque me ayudó a crecer Pero creo que pude haber crecido de otra forma Más paciente Más paciente Más en paz Vamos a aclarar una cosa Que es la ansiedad Porque a veces empleamos mal ese concepto Y pensamos que esa es una cosa negativa Y muchos nos dan diagnósticos que ansiedad es una Una enferma No hay nada Yo creo que estaríamos enfermos si no tuviéramos ansiedad Y estamos perfectamente bien exactamente porque tuvimos ansiedad Sería realmente un problema si no tuviéramos ansiedad Ahora les explico por qué Toda emoción Tiene Una Es funcional Cierto Es necesario Toda emoción Y la ansiedad exactamente es funcional al instinto de supervivencia Si no tuviéramos ansiedad Estaríamos en ser el riesgo de vida ¿Qué estás diciendo, médico? A ti que te gusta el monte ¿Verdad? Imagínate que estamos tú y yo en el monte Y nos cruzamos con un jaguar que nos ven bonitos, gorditos Y nos ven con cara de chuleta Cara de su cero Y no tuviéramos ansiedad por echarnos a correr Pero ahí estaremos en problemas ¿Verdad? Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción Un comportamiento funcional al instinto de supervivencia Que se desata Todas las veces que yo en mi entorno Siento amenaza Y es esa emoción Que genera toda una serie de situaciones Físicas Fisiológicas Diseñadas para Tener una acción inmediata De funa O de ataque Va a acumular en mí Adrenalina O de adrenalina Y tantas otras cosas Que va a aumentar mi latido del corazón Va a aumentar mi presión Voy a concentrar la sangre en determinadas partes de mi cuerpo Para echarme a correr De hecho, llevo dos años así Porque con mi trabajo Siempre llevo corriendo Porque no me subo en un vuelo Exactamente Y aquí es donde se ha originado Entonces, tres de manejar Y llegar corriendo A veces ser el último Como ya me conoces Son mis amigos Y casi se ha dado un lugar Lo tienen que ver para mí Para que yo entre O sea, sí Esa situación Ahora, como hemos dicho Que la ansiedad es funcional El problema ya no es la ansiedad El problema es ¿A qué está respondiendo Ese comportamiento de ansiedad? La ansiedad es un efecto En este caso Necesario para la defensa Pero ¿A qué está respondiendo? El problema para mí Es lo que la desata No la ansiedad de ansiedad Así que No me preocupa Que soy ansiosa Ansioso Me preocupa Que tenga Ansiedad como respuesta A determinadas cosas Es importante aclarar esto Para ir rompiendo los esquemas ¿Desde cuándo eres así? Yo creo que siempre Que lo Ahorita que lo estamos hablando Si a partir de que yo Empecé a viajar Pues yo me estuvo dos veces Con el avión En una semana O sea, yo viajo Cada ocho días Me paso más tiempo En los aeropuertos Y en los aviones Que a veces en casa Yo también ¿Tienes empleados? Sí ¿Cuántos? Como veis Aquí Y qué pretendes De tus empleados Que vaya abierto Que vaya abierto Pero también Que estén aquí A darle Responsables No soy muy Soy comprensivo Y si yo te digo Que tú como Jefe Que deberías Estar Regente O sea, eres un Irresponsable Incluida en tu trabajo Eres un irresponsable Te lo voy a demostrar ¿Quieres ver Como te lo demuestro? No es ofensa Estamos con los esquemas Tú estás así Porque estás Con esquemas ¿Cuántas veces Sucede? Nosotros le dedicamos Estrés Al trabajo Prestación De tiempo Le quitamos Tiempo A la familia Para atender El trabajo Porque es la cosa Más importante Ahora sí Porque yo también De cierta forma Doy cierta Prevalencia Al trabajo Pero sucede Que cuando hay Un problema Se presenta Un problema En mi trabajo Yo me pongo Ahí Con todo Estrés Termón Comiéndome Mi estómago Para tratar De buscar Una solución Al problema Si o no Si tenía planeado Una salida Con la familia A Acapulco Me dio a mi esposa ¿Sabes qué? Me surgió Un problema No vamos A poder Salir ¿Verdad? Y hijas Hijos Para la próxima Ahora Papá Tiene que Ocuparse De un problema No vamos A poder Ir a Acapulco Con esto Ya estoy Afectando Las relaciones Humanas Que son Las importantes Para mí Pero ¿Qué sucede? Que yo le dedico Esos dos o tres días Ahí comiéndome Mi hígado Mi estómago Y lastimando Mi cuerpo Para Atener al trabajo Y buscar la solución Y finalmente Encuentro la solución Porque A eso me programó Mi papá A eso me programaron A eso me quise Autoprogramar A encontrar una solución Y ser responsable En el trabajo Pero Cuando he encontrado Una solución Sucede Que bueno Ya se solucionó Ya Me voy A dar una noche En la regadera Y mientras Me estoy relajando Empieza a pensar Pero Si en lugar De haberlo hecho así Lo hubiera hecho De esta otra forma Hubiera sido mejor Y si lo hubiera hecho De esta otra forma Mejor aún Y de esta otra forma Mejor aún ¿Sí o no? Siempre nos sucede esto Cuando estamos relajados Bajo Una regadera No salen Veinte soluciones Al problema Que ya hemos solucionado Y nos damos cuenta Que la solución Que hemos encontrado En ese momento Fue solo un parche Las soluciones verdaderas Vinieron después ¿Por qué? Según tú Es más Eficiente En buscar una solución Una mente tranquila Una mente bajo estrés Tranquila Definitivamente Una mente tranquila Aunque se maneja la otra Aunque se maneja la otra La otra es capaz De buscar parches No soluciones La mente tranquila Es capaz De encontrar soluciones ¿Tú emplearías A alguien Que solo es capaz De buscar parches Y no soluciones? No Porque eso sería irresponsable Pero ese eres tú ¿Verdad? Contrariamente a lo que creemos Al darle esto A mi trabajo Yo estoy siendo irresponsable Porque cobran riesgo De cometer graves Errores Con ese estrés Y los errores Tú sabes que cuesta ¿Sí? Sí El sistema Aquí menciona algo Este Como es un trabajo Repetitivo Si hay problemas Pero yo los veo Siento que pequeños Y que tienen una solución Inmediata Yo aprendí eso Entonces Solo es tiempo Y que El que se debe De cargarse Encaje Entonces Yo veo así Mi trabajo Es ver Que todos saben Su trabajo Y cuando lo están haciendo Darme cuenta Y ver Que me hagan bien Porque Uno depende De lo que Y el otro Depende De lo que Hay una relación Si uno falla Los demás Fallan O si uno falla Es para el trabajo Los demás Entonces Yo casi siempre Estoy tranquilo Sentado Y Resuviendo las llamadas Estás tranquilo Estás para vuestras Estoy quieto A ver Oscar ¿Cómo puedo decir? Yo tengo un lugar en casa Aunque tengo que estimar No uso Una terraza Con calcadrín Y con buena música Tranquilo Y aquí estoy Entonces Todos los que tienen dudas O me llaman O me vienen a ver O yo camino unos pasos Y voy a resolver Y yo camino Si hay un problema Siempre tengo la fe De que se va a arreglar El estrés Para mí Es No tomar una decisión En el trabajo El estrés Que genera De llegar A tiempo De que se acumula El tráfico Y no pude llegar Es más Por ejemplo Yo venía yo aquí Salía a las 5 De la mañana A las 5 y media En el programa Yo creo que Escape perfecto A mi tiempo Y me acordé Nunca había Venido en ese recorrido Y me acercaron Yo venía expresado Por cumplir Porque no me debo Permitir llegar acá Las primeras veces Que vine a México Ahora te cuento Una anécdota Las primeras veces Que vine a México Yo antes Yo vengo De una familia Y Nicó Y era Intermediario De comercio De vino A granel De grandes Es que me tiras Barcos, tanqueros Trenes, pipas Etcétera Las primeras veces Que venía a México Yo tenía el trabajo Ahí en Italia Y teníamos que cargar Barcos, etcétera Y estaba Mucho pendiente Porque no se Arreglaban las cosas Y era necesaria Mi presencia Y mi cuñado Me sacaba de Egicio El hermano de Erika Diciendo Ah Él decía eso Que todavía Hoy no lo ha entendido Pero hoy Yo sí lo he entendido Decía Ah Pero si el problema Tiene una solución ¿De qué te estás preocupando? Y si no tienes la solución ¿De qué te estás preocupando? Le decía Ay, ¿cómo te permite Decirme eso? Yo tengo que estar Atendiendo eso Y no lo quería comer Hoy lo entiendo Hoy lo entiendo Hay un autor Fantástico Que te aconsejo ver Es más Fue entregado El libro PDF Que se llama David Carnegie El mejor autor Para mí En absoluto De la historia Sobre el manejo De estrés Aquí ahora Estamos hablando Del consciente Porque la terapia Está hecha De ambas cosas Ruptura de esquemas Diálogo socrático Que es una ruptura De esquemas Dale Carnegie Escribió un libro En el 1948 Que jamás Ha sido superado Hoy Los libros De autoayuda Los libros De manejo de estrés Son libros Que quieren vender cursos No El libro De Dale Carnegie Que se lo puedo compartir Es Un manual 100% O sea Es todo un curso Uno de sus Enseñamientos Enseñanzas Es Que sucede Una cosa grave O ves Que está sucediendo Una cosa grave Perfecto No la puedes evitar Empieza A calcular Que es lo peor Que puede pasar Que es lo peor Que pierdas el avión Bueno Asúmelo como que ya Hayas perdido el avión Como que eso ya Ha pasado Y ahora ya solo estás Arreglando lo que queda Ahora bien asumido Que eso ya ha pasado Y sabiendo Que ya Fue tocar el fondo Lo peor Solo te queda Subir Y se reduce Un 90% De estrés No es Útil Reducir al 100% De estrés Porque necesitas Cierto empuje Para lo que vas a hacer No es malo El estrés El estrés es útil Hemos dicho Que la ansiedad Es funcional Lo que no es funcional Es dejarse vencer Por la ansiedad Dejarse dominar Por la ilusión Entonces Asume que esto ya ha pasado Lo peor Y es muy sencillo Cierra los ojos Cierra los ojos Y Régase con tu mente A un momento En efecto En el cual Estás en el coche Buscando llegar Al aeropuerto Y la ciudad Está atascada ¿Hacia dónde vas a viajar? Voy a ir a un cuarto ¿Qué día? Estoy en el 9 ¿Y a ese día dónde vas a viajar? Hacia aquí Hacia México ¿Es el día de noche? El día El día ¿Estás solo O hay alguien más contigo? Por eso ¿Y qué es lo que vas a hacer en México? Voy a ir Hasta regreso Hasta regreso ¿Cuánto falta para El despedido del avión? Para que se vea En el vuelo Media hora Media hora Para que se vea En el vuelo ¿A qué distancia Le calculas Que estás Con el tráfico Atascado? La distancia Es poco Creo que Tres kilómetros Cuatro No es mucho Pero Hay un Tres kilómetros La cosa es que Hay un accidente Más adelante ¿Qué puedo hacer? Hay un accidente No Bueno ¿Qué sensación tienes? Estoy muy nervioso Eso es donde las manos Ah, sí Qué bueno Que avance En todos No 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 ¿Y para qué quieres Música? Si es tan bonito Estar pensando Bueno Yo me encanta la música Las batallas no se fomenta, para que me llegue a pensar, yo viajo mucho y así quedaba. Dime, Juan, observa los coches, ¿verdad, doctor? Supongo que hay muchos coches, ¿no? Todos son parados. Y los neoyorquinos, si es que sean ejemplos de tranquilidad, ¿verdad? Observa los cómo están, igual o peor que todo. Sí, yo no toco detrás, no sé más atapar. Trata de entender el vecino que tienes a la izquierda. Tengo curación. Ah, muy bien. Porque no compré un culote para mis hijos, porque quería ganar tiempo para ir al aeroporto. Y ese tiempo lo estoy creciendo ahí, es un culote importante para ellos. Es importante, ¿no? Sí. Y no, no sé. Ah, eso es muy interesante. Bueno, mientras piensas en lo importante que es el juguete, lo importante que es el juguete, más importante, yo voy a decir otra cosa. Observa tu vecino. Y vamos a hacer un juego. Jugar al bonito, jugar alimento de emoción por la vida. ¿Qué sería la vida sin emociones? ¿Verdad? Hay un hijito junto a mi manejado. Ajá. Ah, tranquilo. Sí. No tiene prisa. No tiene prisa. No tiene prisa. Trata de entender, así, fantasticando, de dónde viene, cómo puede ser su vida, observando su carro, su hijo, hacia dónde va, cómo es su estilo de vida. Un ser, ¿no? Muchas veces es divertido observar a los demás. Sí. Yo siento, pienso que él va tranquilo porque él trabajó mucho y él sabe que a esa edad tiene una reacción. Solo conduce. Solo conduce. ¿Crees que para él es más importante un vuelo o su hijo? Sí. Su hijo. ¿Y tú vives para trabajar o no vives para vivir? Antes vivía para trabajar y ahora vivo en la muerte. ¿Ahora qué? Ya estás más tranquilo. ¿Por qué estás más tranquilo, verdad? Sí. Claro. Piensa. Es mejor llegar antes o llegar con un juguete. Llegar con un juguete. Claro. Piensa. Es mejor llegar antes o llegar con un juguete. Llegar con un juguete. ¿Pero si necesitas cobre? No tengo más tarde. Soy muy estricto en eso. Ah, bueno. Y yo lo pagué y pagué más que él. Por qué sí que no llegué el vuelo. Y me llamó a su paraje porque con eso me la contaba y su juguete. Perfecto. Entonces, consideras que puede ser un error. Sí. Claro. Y con este error, ¿es malo o es bueno? Sí. Es bueno. Con este error es bueno. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bueno? ¿Para qué sirven los errores? Para aprender. Para aprender. Una vez que hemos aprendido, son los mejores que antes, ¿sí o no? Sí. Claro, saben que los errores son buenos. Pero ese es el dolor lo que nos enseña. ¿Y es más capaz de conducir la vida, los negocios y a los demás en la empresa? ¿Alguien que ha cometido errores? ¿Alguien que sabe enfrentar los errores? ¿Alguien que sabe aguantar los errores? ¿O es mejor alguien que no sabe, que se quiebra cualquier cosa y no sabe aguantar los errores? Los errores te fortalecen. ¿Eh? Los errores te fortalecen. ¿Eh? Los errores te fortalecen. Así es. Entonces, ¿perder ese avión realmente es costoso o es un curso de aprendizaje que mereces? Un curso. Así es. Hacer un curso es malo. Muy bueno. Ahí aprendí y me propuse y nunca me lo voy a aprender en un guay. Entonces, eso no es una pérdida, me parece una inversión. Y me parece una inversión que te permite también ir a buscar el mejor juguete para tu hijo. ¿Sabes qué? Porque, si lo sepas bien, la calle que va al aeropuerto está toda atascada, pero ahí a la izquierda puede estar vuelto. Si vas ahora a la izquierda y ya no tienes posibilidad de subirte al avión, pero sí tienes posibilidad de ir a la tienda de juguetes. ¿Qué piensas hacer? ¿Quedarte ahí en la nave? Regresar. Regresar. Muy bien. Y ir a comprarlo. Así es. Algo que disfruto es ver sus cajitas. Felizas. Entonces, adelante, vamos a la tienda y le escribe que le compras. Lejos, cajitas de lejos. Me parece que quedan todavía unos 15 minutos para que cierre el vuelo. Es el tiempo que te da para llamar al aeropuerto. Llama, tal vez te dan la oportunidad de posponer el vuelo. ¿Quién sabe? Tú puedes intentarlo. Ahí llamo, ¿qué sucede? El vuelo está demorando. Está demorando, bueno, fíjate. Dos horas. Dos horas. ¿Por qué me ha llevado? Y me parece que ya liberaron la calle. Tengo tiempo para llegar. ¿Valió la pena comerse lío? No. ¿O son más importantes las relaciones humanas que tienes con tu familia? Para los que realmente tú vives. Sí. Te perdonas a ti mismo por no haberte dado la oportunidad de apreciar esas pequeñas cosas que llenan tu alma. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Imagina que ese miedo, esa ansiedad, ese estrés que tú te dedicabas a alimentar. Es como una nube negra que te envuelve. Una nube negra que te envuelve y te impide. Te impide pensar, te impide alimentar las relaciones importantes. Te impide realmente vivir plenamente cada instante. Y te impide regresar a la oficina con la sonrisa en la boca y con el alma plena. Ahora imagina que esa nube negra de estrés, tú tienes el poder de hacerla fluir y concentrarla en una bolita negra aquí en tu corazón. Sé que duele, pero no te preocupes. Deja de concentrar esa nube negra en una bolita negra en tu corazón. Avísame cuando ya está bien concentrado. Pero tome, no le dejes nada. Ahí. Gracias. Muy bien. Ahora con tu mano derecha, arranca y lanza lejos. Porque si no, se te van a cobrar doble del avión. Es como equipaje ex. Alguien está retirando. ¿Eh? Alguien está retirando. Ya sé quién es. Ya sé quién es. En un patito al otro al otro. Ahí está cuando ya lo habrá hecho. Ahora observa como dice alguien. El contacto al hombre está generando entre sus manos una maravillosa bola de luz. Cargada de paz, de plenitud, de tranquilidad. De armonía. De dejar finir las cosas tan como vienen. De aceptar lo que llega. De comprender que en cada instante que vivimos hay una encerranza. A pesar de que a veces choque con nuestros planes, pero es así como tiene que ir. Y eso es lo que necesitamos para empezar. Siempre es a favor nuestro. Y todo eso está en sabor de luz. Y observa como coloca amorosamente sabor de luz en tu corazón. Y siempre con su espalda. ¿Cómo se siente? Me sonríe. No veo, pero me sonríe. Y me siento tranquilo. Muy tranquilo. Ahora con esa tranquilidad y esa sonrisa que inunda el alma, dale la mano. Y déjate acompañar en una visualización de tu futuro. En subirte a aviones con la sonrisa del alma. En caminar en el tráfico. Observando con curiosidad a los demás que andan en su coche despotricando. Y te sorbides porque, ¿para qué eso? Si solo supieran. Pero te veo curiosidad. Imaginar. Ah, ese está así porque lo dejó la novia. Ese está así porque pretende transar al otro. Ese está así porque vamos a juzgarlo. Y es divertido, ¿verdad? Tener una cara a la gente. Y tú siglas con tranquilidad. Y observa estando de la mano con este grande amigo que tienes. En esos momentos. Y observa rápidamente tus próximos seis meses. Lo van a contar de uno hasta seis. Y acá lo número que cuento. Es caminando hacia el futuro. Un mes más. Un mes más. Un mes más. Tres. Dos. Dos. Dos meses. Ya puedes observar los cambios en el trabajo con el patrón, el director. Sonriente. En paz. En armonía. Con el sonrisa en el alma. Tres. No son tres meses. Hay muchos cambios. Cuatro. Cuatro meses. Cinco. Y a tu alma brilla. Y seis. Como esto me haría salir dos seis meses, Juan? Y. Tres. Mira, te vas a respirar. Y, yo, mucho tengo mucho que sentir. me estoy preocupado durante la familia, porque estoy muy contenta que el negocio se creció y se lo conoce bien. Se lo conoce muy bien. De uno y diez, ¿cuánto te sientes? Diez. Diez. ¿Nos darías a lastimar tu vida con las creencias que tenías antes? No. No. ¿No te parecen pueriles? Sí. ¿Qué bueno que el ser humano crees, evoluciona? Es necesario pasar por ciertos momentos para darse cuenta de algo que es importante. Así que no rechazamos lo que hemos vivido, porque eso nos hace completos. La vez que ya se dice que ya conocemos cosas mejores, ya nos sentimos plenos. Imagina estar frente al espejo cuando observa cuánta luz desprendes ahora. ¿Qué te parece? Me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ah, pues qué bueno que te gusta, porque resulta, Juan, que eres tú en lo que ibas adentro. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ajá. ¿Te gusta? Ajá. Ajá. ¿Consideras que podrás caminar, reino digno, sorriente, armonioso en tu nuevo camino de vida, sabientes, la luz y la plenitud que quieras adentro? Sí. Maravilloso. Porque ya está en adelante de esa luz que hay que iluminará tus pasos. ¿Qué dice tu amigo? ¿Está orgulloso de lo que acabas de lograr? Sí. Acá mirá. ¿Qué consejos? ¿Qué consejos te tiene? ¿Qué consejos te tiene? Solo mi guía. No, no. Solo mi guía. 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 ¿Cómo? A través de mí, mi guía, mi guía. No te importa que haya ahí. Si nos hace que paseo. Así es. Así es. Pregúntale a tu gran amigo si él ya considera que estás preparado para regresar a la realidad y brillar en tu camino. ¡No te importa! No te importa. No te importa. No te importa. que todo su tiempo ¿te gusta leer? sí ¿y tú empiezas los libros por la última página o por la primera? por la parte de atrás ¿por la parte de atrás empiezas a leer? ¿te gusta spoilear los libros? no, la cadávera ah, bueno, la cadávera pero cuando no lees al libro, ¿por qué no empiezas? empiezas por el empiezo principios por el principio y inicias por el inicio, claro y observa mientras estás leyendo un libro el gusto mayor está en terminarlo o en pasar página por página por página y vivir cada momento emocionarse, entrar en el personaje vibrar con el personaje aprendiendo de la participación ¿ves cuánta señal se ha ido en un libro como símbolo? es necesario ser impacientes para conocer el final del libro o gozar cada página de ese libro cada página de tu vida entonces considera que ya con este grande consejo que ya has adquirido que ya has adquirido ¿estás preparado para brillar? maravilloso entonces agradecemos de todo corazón a nuestro grande amigo y a todos los hermanos espirituales que a diario trabajan para que esto funcione de la mejor forma y prepara antes que vamos a regresar a la realidad aquí y ahora voy a contar de más a tres que irás regresando poco a poco a la realidad cuando contaré tres abrirás los ojos tú también hay que integrar a una vida plena sonriente y libre como que te has quitado una tonelada de encima como estar flotando por el aire la sensación de libertad la sensación de mucho más aire en tus pulmones en aquel instante de tu vida uno de los... por favor por favor una cosa adelante le agradezco con mi hija ajá yo lo quiero mucho y yo noto que la juventud hoy no sé casi todos porque leo a los amigos y piensan muy diferente que los cajeros pero ella siento que la paciencia ha afectado creo yo por mi forma de reaccionar y yo soy muy exigente con todos mis dos hijos hombres me apoyan y ella es un poco leve muy bien y eso afecta bueno ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? como de tres cargados pedí un pequeño jarrón de oreja no sé no está tan venido no es pego pero esta vez única vez pedí un pequeño jarrón de oreja pero al náste lo sentí que como se hubiera tomado un besito no fue fuerte pero lo sentí y eso no me ha repetido siento ya por ello imagina tener a tu jefe frente a ti y pregúntale si recuerda eso no y si ella no lo recuerda y no le ha afectado es necesario que lo recuerdes tú y te afecte a ti no para que te sirva la culpa te voy a demostrar como la culpa el arrepentimiento cristiano es pura perversión y luego me dirás si eres perverso ¿cómo? el arrepentimiento cristiano la iglesia es pura perversión vamos a imaginar una madre con muy baja autoestima que tiene una hija pequeña y con su baja autoestima está lastimando a su hija porque le permite entrar a hombres que le faltan el respeto a la niña y tantas cosas la niña llega a diez o once años y mamá ya se da cuenta de que ha lastimado muchísimo a la hija pero ya la perdió en ese momento en que mamá se da cuenta que ha lastimado tanto a su hija entra en lo que técnicamente se llama el campanazo pasa al arrepuesto antes era el verdugo que estaba lastimando a su hija ahora como no tiene culpa deja que su hija esté libre de hacer cualquier cosa ya no le pone frenos porque ¿quién es ella para poner frenos a su hija puesto que ella es culpable? y merece un castigo entonces la hija empieza a aplacer a mamá a falta de respeto y mamá no puede decir nada porque ¿quién es ella para decirle a su hija algo puesto que la lastimó tanto es culpable? entonces la niña crece empieza a frecuentar malas amistades empieza a drogarse empieza a alcorizarse llega a los quince dieciséis años y mamá no le gusta a la gente los muchachos que frecuenta su hija pero ¿quién es ella para decirle que no puede? ¿por qué? wow ella es culpable no puede intervenir en su hija además ya en su hija ni la pena entonces entonces un día llega los compañeros los amigos o quien sabe si no de la niña la invitan a una fiesta y se van todos departando a una fiesta mamá quisiera decirle no vayas hija no es gente recomendable pero ¿quién es mamá para decir eso? porque es culpable mamá no puede decir eso merece sufrir mamá merece ser aplastada mamá entonces la hija le dice fo la mamá y se van con sus amigos a la fiesta pero en la fiesta sucede que se emborrachan abusan de ella se la llevan en el carro corren chocan y mueren y muere también la hija ahora pregunta ¿no te parece que el sentimiento de culpa y de arrepentimiento de mamá tuvo un éxito mucho peor que el problema inicial? ¿no te parece que ese arrepentimiento esa culpa resultó mucho más perversa? es mejor tener culpa o asumir responsabilidades aprender crecer evolucionar pero mantener el control ¿necesitas eso? ahora yo te hago otra pregunta ¿te gustaría tener una hija adulta frustrada incapaz miedosa o quieres una hija capaz de perdona para cabochilarse todos con respeto caminar entre las espinas y salir ilesa saber caer y levantarse claro ¿y cómo podría aprender tu hija a saber caer y levantarse si no eres libre de hacerlo? ¿eres mejor padre manteniendo tanto control o serías mejor padre observando el ejército asistiendo cuando es necesario pero dejándola libre de cometer sus errores caer porque solo caer no aprende de levantarse entonces observa esa correa con la cual estás manteniendo tu hijo como si fuera una perrita esa correa es digna esa correa representa realmente tu amor o tu egoísmo mi hijo entonces y yo te amo muchísimo te amo tanto que si te llegara a pasar algo o si no logras el objetivo que quiero yo me voy a morir de dolor bueno y como no me quiero morir del dolor te voy a mantener atada a esa cuerda para que no te pase nada no no importa que no aprendas a vivir cuando yo me muera ya podrás aprender a vivir que importa que me estés maldiciendo yo ya no estoy ahí eso es amor o es egoísmo entonces esa correa objetivamente es amor o es egoísmo es egoísmo y amas tanto a tu hija como para tenerla así atrada no eres capaz ahora iluminándote con el mismo amor que este grande amigo te ha demostrado ese grande amigo que te ha permitido a ti caer y levantarle encontrar tus debilidades reconocerlas y gracias a eso llegar donde estás porque eso amor es tan que te ha permitido que te ha permitido a tus errores el dominante con ese amor y decir y decir y dejar de esa correa que ahora ahora yo te pregunto esa preocupación que todavía quieres conservar en tu corazón crees que sea un buen compañero un buen consejero no entonces te aconsejo que la banca es igual y la banca es lejos porque no creo que a vayas a necesitar durante un tiempo ah muy bien entonces mi querido Amino llena ese espacio también con otra bola de luz de felicidad y de orgullo por los errores que cometerá la hija porque cada error es un curso de vida ¿cómo se siente? ¿qué sensación te da mi ganadora tu hija libre de volar? ella está contenta ella está contenta ¿qué sensación te da? eso es eso es entonces ahora estás preparado para ser feliz y ahora puedo contar para que veas que sí se contara hasta tres si luego me dicen no sé contar ¿sabes por qué me dicen no sé contar? porque a veces digo a contar no hasta tres y luego cuento de tres hasta uno a contar muy bien entonces cuando cuando contara abres los ojos brillando una fuerte sensación de liberación de amoría uno y regresando poco a poco la realidad dos tres abre los ojos y brilla bienvenida ¿cómo te sientes? a dormir desagradable 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 ¿qué opinas de la experiencia que acabaste de vivir? tres tres estoy muy tranquilo piensa en tu próximo avión bueno tu próximo avión tu próximo avión ¿quién sabe si tendrás un avión? yo no yo también yo sí sé que lo tengo ultra ligeros piensa en tu próximo avión ¿qué sensación te da? no voy a tomar mi tiempo para llegar tranquilo bienvenido a la vida ¿autorizas la publicación de este video? sí muy bien gracias no voy a tomar Gracias por ver el video.